¿Te suena? Seguro también has escuchado hablar del fuero, el pasaporte a la impunidad que los políticos del PRI han utilizado para robarse el dinero de la gente. Quiero que sepas que en Movimiento Ciudadano tenemos años luchando para eliminar el fuero y por fin lo logramos. Ahora, los políticos corruptos no tendrán licencia para robar. Esta victoria es de ustedes. Únete a nuestro movimiento. El futuro está en tus manos. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano